Apalancarte de los influencers. ¿De qué va? Acompáñame. Negocios en Digital 1047. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de Negocios en Digital. El podcast ya saben en que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y los negocios tratados dentro de LinkedIn, que es la plataforma pues muy buena que te viene bien si tú quieres llegar a nuevos profesionales o si tus clientes son otras empresas, ambientes B2B. Bueno, hoy arrancamos el martes 27 de septiembre del 2022. Vamos a hablar sobre el tema de influencers, ¿no? Y es que esto viene bien cuando tú quieres lanzar un nuevo producto al mercado, un nuevo servicio, quieres posicionarte con tu marca, quieres llegar a nuevos nichos, a nuevos sectores, a nuevas geografías y que de pronto tu marca sola de por sí no tendría el mayor efecto si te apalancas de gente conocedora de una zona en particular, por ejemplo, de una zona geográfica, ¿no? Pero claro, no sin antes, ya saben, este, invitarles a que si lo que realmente desean es generar oportunidades de negocio dentro de LinkedIn, crear conversaciones de manera natural, sin perseguir a nadie, sin hacer estas ventas tan hostigosas, ¿no? Sino hacerlo de manera natural y que esto sea un sistema que te funcione a lo largo del tiempo. Les dejo esta masterclass para que ustedes puedan verlo durante 25 minutos. Les dejo toda la metodología. kateman.com slash masterclass, lo pueden revisar. Y bueno, vamos a entrar en materia. Como les decía, normalmente podríamos apalancarnos de esta estrategia de marketing de influencers, ¿no es cierto? Y que esto viene bien para las marcas. Pero quiero antes que nada hacer una pequeña reflexión. Y es que imagina que tu marca fuera una persona, es decir, o que tuviera una personalidad. Por esto es más fácil dentro de marcas profesionales hacer este ejercicio, pero también deberíamos llevarlo esto a las marcas corporativas. Y dentro de esta personalidad, ¿cómo sería, no? Entonces, las primeras preguntas que deberíamos hacernos es, bueno, pues, ¿quién es tu marca? ¿Sí? Si le ponemos un avatar, ¿qué edad tiene? ¿Qué colores le gusta? ¿Con quiénes le gustaría conversar? ¿En qué reuniones le gustaría estar? ¿Con cuáles son los temas de interés en los cuales, pues, esta personalidad de tu marca estaría trabajando o fluyendo de manera natural? ¿Por qué hacemos estas reflexiones? Porque debemos tomar en cuenta que las redes sociales, al final, es un espacio, es una plataforma en donde la gente busca informarse, divertirse, conocer, ¿no es cierto? Sobre sus círculos cercanos, sus amistades, sus círculos de profesionales, hablando de LinkedIn, ¿no es cierto? Y, pues, de otras tendencias del sector, noticias, en fin, ¿no es cierto? Entonces, si deseas incluir esta estrategia de influencers, siempre o siempre como todo, es importante pensar en una estrategia a largo plazo, ¿no? Una estrategia que en este caso te permita mejorar ese posicionamiento o hacer cualquiera de los objetivos que desea tu marca que le habíamos hablado anteriormente. Y para ello, es importante que consideramos ciertas cosas para desarrollar esta estrategia, como cuáles serían los objetivos que tu marca requiere, ¿no? Identificar cuál red social es la que quieres trabajar y por qué, porque cada red social es diferente. Y dentro de esta red social, pues, habrán influencers en cada red social, ¿no? De hecho, les vamos, quiero hablar sobre cómo ver los influencers dentro de LinkedIn, ¿no? Que esto lo sacaríamos en otro episodio. Pero, bueno, volviendo al tema, ¿cómo ir creando de pronto con este influencer hacer un plan de contenidos tanto de manera orgánica y cierto contenido que tú podrías utilizar para campañas publicitarias en un futuro? Puede ser que esto de pronto, este, lleva más tiempo o es más costoso, pero bien valdría la pena que tengas material de otras personas generados de manera creativa. Esto es importante y para esto también se debe trabajar una lluvia de ideas con este influencers, ¿no es cierto? Y en el que igual se busca esta relación para que exista y creo que todo es uno de los principios básicos de la negociación es intercambiar, ¿no es cierto? Entonces, si tú piensas ganar dinero o ampliar a tu marca a otros horizontes, ¿no es cierto? Posicionar la marca, vas a ganar dinero, pues necesariamente deberás pensar que no todos los intercambios con estos influencers será por cambio de canje de productos o de servicios o lo que sea, sino que dinero también, ¿no? Y al final del día lo que se busca es que ellos publiquen también el contenido en sus redes sociales, no que solo te generen contenido para ti, sino que ellos también sean influencers recurrentes que consuman tu marca. Al final eso tienes que buscar, ¿no? Cuando vayamos en esta búsqueda de influencers con diferentes factores a revisar, ¿no? Esto dependerá mucho de los objetivos de tu marca, pero que sea un influencer que, como veíamos anteriormente, tenga esa capacidad de relacionarse socialmente, tenga un equipo. Y por eso hablamos de micro influencers o de influencers que tienen diferente tipo de alcance y diferente tipo de engagement, que esto es importante revisar. Al final, recuerda que no siempre se puede trackear todo lo que hace o el impacto que tiene un influencer. Es lo mismo como trabajar una publicidad en una revista. No necesariamente sabes qué impacto va a tener, pero de alguna manera lo puedes trackear. Como por ejemplo, si el influencer te menciona en ese momento y tú normalmente tenías un alcance de 10 y luego tienes de 100, pues estás viendo por ahí el alcance o el impacto que está teniendo, ¿no? Y, pues, como decía, no se puede trackear tan al detalle como de pronto sería un sistema de afiliados, pero que se puede revisar. Al final, quedémonos que los beneficios de trabajar con influencers es que nos ayuden a ese traspaso de influencia, ¿no? Ese traspaso de credibilidad que las marcas, por lo general, o estas personas interactúan. Y es que las personas que siguen estos influencers van a escuchar lo que ellos dicen, ¿no? Porque confían en ellos y esto es parte de apalancarnos de ello, ¿no? Recordar que también el marketing de influencers podrías trabajar de manera complementaria con otras estrategias de marketing que te pueden servir muy bien para justamente complementar y tener mayor impacto. Como les decía, luego hablaremos sobre cómo buscar a los LinkedIn influencers, es decir, influenciadores dentro de LinkedIn que te puede venir muy bien. Así que sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Ya saben que estamos en un proceso de cambio. Por eso hemos suspendido el tema de las entrevistas porque estamos reestructurando el podcast donde, pues, queremos enfocarnos incluso desde el nombre, contenido, segmentos y todo. Si tienes, si quieres compartir, este, qué te gustaría dentro de esto que a tema punto com es las contactar. También me gustaría muchísimo que dejes tus comentarios o nos contactes por LinkedIn, que es nuestra red social favorita. Así que sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Si saben que este contenido va a ser de interés, el de ahora, el de todos los días que sacamos de lunes a viernes, compártalo a ese profesional, a ese amigo que le va a servir. Y déjenos sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast porque esto hace que el podcast siga creciendo. Así que sin más, nos vemos el día de mañana.